Walter con la marca de Mike, con el empate, tremendo movimiento, Jefferson entregando con Reggie, Reggie atacando, recibe el tapón de la lane, adelantado, rompimiento, pista abierta, se fue hasta abajo. Rosario a la ofensiva con Holloway, Holloway se quedó otra vez con la marca de Huertas, cortándose al cana Torre, Brian, Cady, la lane, levanta vuelos, que acabó la jugada. Jefferson va a estar en el medio, cuando empezamos mojando una zona, y ayuda a todo el mundo, especialmente a los que Galdiaga pidió todo el equipo de Quebradilla. Esto te da una idea de lo que ha pasado hasta ahora. Ahora recibiendo la lane, que busca el uno contra el uno frente a Wilfredo, pero otro intento incómodo. Doble figura para los capitanes, de la Copa Hernández demostrando porque es uno de los mejores defensores de este torneo. Puente aéreo contra el cristal, vuelve a producir la lane. Jonathan frente a la marca de Ariel, utilizando la cortina, otra vez con la lane, la lane atacando el canasto para Cady, la lane. García, que lo ha hecho en muchas ocasiones, en series y en series finales, y ahí estamos viendo. Walter a Soberville, busca atacar y recibe el tremendo sombrero de la lane. Fue atrevido, fue bastante atrevido. Frente a la marca de Ariel, sigue con sus movimientos, recibe la lane, decide atacar. De tres, ahí va eso, el triple que no falla. La lane con Mike, que confronta problemas, por poco la pierde, cuatro segundos, la lane suelta cortito el canasto para empatar a 49. Jefferson frente a la lane, le busca la línea, ataca, recibe tremendo tapón, recibe un tapón ahora de Jorge Bryan, recibe otro de la lane. Se queda con el balón Jorge Bryan. Oye, tres bloqueos consecutivos contra un jugador fuertísimo, energético en segundo y tercer brinco. Llevan ocho bloqueos.